La gala drag queen del carnaval internacional de más palomas, que anoche pudieron seguir en todo el país por la 2 de televisión española, reunió a 541.000 espectadores. Se ha convertido así en el acto más seguido por televisión de todos los carnavales 2016. En Canarias fue el programa más visto del día en televisión española y tuvo el tercer minuto de oro entre todas las cadenas. 248.000 canarios conectaron en algún momento con el sur de Gran Canaria. Pues en esa gala, Grimasira Maeva fue la gran triunfadora. El drag queen del carnaval de las palmas de Gran Canaria se convirtió también en el del internacional de más palomas. El segundo premio fue para Drag La Tullida y el tercero para Drag Orión. Con ellos y sus piruetas nos despedimos. Con un Roberto Herrera sobrevolando los cielos del centro comercial Tiumbo, arrancó el espectáculo más transgresor y de altura del carnaval internacional de más palomas. Sobre la academia de cine en la que se convirtió el escenario se representaron las escenas más populares de la gran pantalla, donde no pudo faltar el gran Charlotte, Star Wars o las princesas Disney. La cantante Rocco y nuestro compañero Roberto Herrera fueron los encargados de conducir una gala en la que 14 drags mostraron unos espectáculos de mucho nivel. Y después de más de dos horas de fiesta, el Oscar fue para... Drag Grimasira Maeva. Con la fantasía Te Cojo, Te Rompo, Baby consiguió un doblete histórico, tan solo cuatro días después de convertirse en el drag queen del carnaval de las palmas de Gran Canaria. Fue aparecer sobre el escenario convertida en boxeadora y hacer que el público se entregara por completo. Y por supuesto no pudo faltar su singular movimiento. El segundo y tercer premio se lo llevaron Drag La Tullida y Drag Orión. Lo hicieron ante más de 2.000 asistentes que vivieron en directo una auténtica fiesta. ¡Cállate el ronco! ¡Grimasira Maeva! Esto no va a ser fácil de olvidar, además aquí hay pelea, ¿eh? ¡Mírala, mírala!